¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? ¡Súper bien! ¡Ay, qué bueno, corazones! Empezamos la clase. ¡Ay, hermoso! Les salió hermoso, magnífico. Los amo a todos por igual. Y como les salió excelente y se portaron muy bien, los dejaré salir temprano hoy. ¡Ya firmes todos, por favor! ¡Cadetes todos al centro! ¡A ver, rápido ya! ¡100 abdominales todos, pero rápido! ¡Vamos, holgazanes! Y quien pare, les advierto, quien pare, van a ser 100 abdominales todos de nuevo. A ver, esperen, esperen. Sí, sí, sí. Va, al rato nos vemos. Sí, es que estoy dando una clase. Sí, sí. Pero te escribo ahorita, ¿verdad? Sí. A ver, ya. Maestra, ¿qué hacemos? A ver, ya todos al centro. Pónganse a hacer los ejercicios que vimos... Ayer en la clase. Maestra, ¿sí está bien? Sí, 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 perfecto. Así, así, así. Así como lo hacen, está súper bien. ¿Hoy cómo vendrá la maestra? ¿De buenas o de malas? No. Yo creo que le trato de venir de vuelta. ¿Cree? Hola, encantos. ¿Cómo están? Empecemos la clase. ¡Hola! Sí, me da buena. A ver, ya, chicos. Empecemos la clase, ya. ¿Qué le pasa? No, 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 no. Creo que le toca a la filosa. A ver, ya, parásitos. Pónganse todos de pie. Córranle, que no tengo todo el tiempo de un mundo. Todos lentos. En vez de que estén haciendo ejercicios de elasticidad, hay que estar sin la gota, como siempre. Siempre se los repito y siempre hacen lo mismo. Ya, órale, que no vengo de buenas. A ver, ¿tú puedes poner la música? Ay, ¿me puedes traer la otra silla? Es que esta me lastima. La que está allá, no, esa no, la otra. Anda, ándale. Porfa, aquí, aquí, ponla. A ver, chamaca, ¿me puedes traer el agua que dejé allá afuera? Pero rápido. Pues bueno, chicos, ya terminó la clase. Tú me desconectas la música, pones la silla en su lugar tú. Y el que llegó más tarde el día de hoy, pues, me va a limpiar los espetos. Bueno, por último, hay que agarrar mi maleta, por favor. Aquí en mi coche, ¿no? Ahí te lo encargo. Bye, chicos. A ver, ya basta de flojera. Que aquí no vienen de estar de parásitos sentadotes. Ay, no. Como siempre, todo mal hecho y sin hacer nada. A ver, ya cállese. Sí. Ay, Luis, hoy trabajaste súper bien. Eres el mejor de la clase. Ay, el que entrenó, tú eres la mejor de la clase. Sí, tú lo haces súper bien. Ay, muchas gracias. Ay, te lo juro que no se lo ha dicho a nadie, pero tú eres la que hace el mejor todos los ejercicios. Ya sabía, gracias. Ay, mi hija, ¿cómo has avanzado en la clase? Tú eres la que tienes más condición que todos, ¿eh? Y la mejor de la niña. Tú eres la que tienes más elasticidad en la clase, ¿eh? Eres la mejor de la niña de la clase. Ay, obviamente. No sé ninguno de tus compañeros, pero tú eres la que mejor se porta más calladita y eres la mejor de la clase. Sí, ya lo sabía. Y no es cierto. No sé ninguno de tus compañeros, pero tú eres la mejor de la clase.